Gracias por ver el video. Ah, me echaré una en Rumble. No está bien más que si este tiro, vas a acabar todo el día. No voy a acabar el día. ¿Tengo un solo? Sí. ¿Por qué? Soy una persona fuerte e independiente que puede jugar solito. Gente, ¿volví? Se me cayó el stream. Ahora somos... Éramos 200. Ahora somos 120. Streamer en ascendencia, cara. Ahorita estaba leyendo tus testamentos del men este. No sé qué mundo. Estaba leyendo sus testamentos y se me caen. Qué huevada. Ay, cuántos animales. ¡Huevón! 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 Me van a agachar. Que no me vean, que no me vean, que no me vean. ¿Se ve gente del juego? No, todo bien, no. Ahora se me ha muteado. ¡Huevón! Puta, no te pases de pendejo. Me voy a morir. Me van a matar. ¿Qué pasa? Sírvete. Es que no tienen que conseguirlo. No, no. Estoy tranqui. Que me sabrás de cómo te agafan a la trackman. Me van a matar. ¿Cuánto me sirvo? La mitad, no. Lo que voy a hacer es tomar. Déjame un poco, no me olvido. Toma un poco de eso. Está rico, pero es que después me da un infarto. ¿Puedo dejar una amarilla en tu refrigeradora para tomarnos todo? Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho me olvido ya. Por favor, rápido. Tú dale. Man, estás en stream. No me digas. Gracias, mano. Te asomaría un huevón arriba. Gracias. Estén asomaría un huevón arriba. Gracias. Adiós. Adiós. Hay que haber un huevón acá. Todo lo ha материado para que hablé. Puta de sol los huevos, mas imbécil ¿Será que se puede construir? Puta que es eso Ok, es 54, es que 25 Una más, una más Es que eso no valió porque se me fue el internet Ay Es que eso no valió gente porque se me fue el internet Echaron en mi nariz weón Ay No valió, no, no valió, no valió Punto carajo Si quieren apuesten, a la siguiente Quedo top 99 Te imagino Para, pam, pam, para, pam Queda top 25 O sea que apuestan, gente, quien confía en mi El que no confía lo baneo Ay, ya cuando iba a leer Pues un día que entregaron las boletas en fin de año Un compañero de mi hermano raspó Yo sigo sin saber que es raspó Supongo que se lo repitió Así que cuando le dijeron Que su hijo había raspado La mamá ya tenía una idea de ello Así que cuando le dijeron que su hijo raspó Ella sacó una correa de su cartera Empezó a pegarle al hijo con la correa El hijo empezó a correr Eh, pues es que se me cayó recién De nuevo Está maldita la historia Se me cayó Si se me cayó Amigo, la historia está maldita No puede ser que empiezo a leerla y se caiga todo Bueno, es que era lo mentiroso De verdad cayó de nuevo Como que se puso rojo y regresó rápido No se cayó, en serio Bueno Su hijo se raspó No, perdón ¿Dónde me quedé? El hijo empezó a correr de la mamá Ella la empezó a perseguir Toda la escuela Viendo como su compañero Está corriendo de su madre Con correa Mientras ella grita ¡Martín, no te escapes! Oye, qué mierda eso igual Esa es humillación O sea, que te pasas en el colegio Eso está medio pendejo Además O sea Bueno, depende También cada hijo Cada criado Cuando tenga un hijo Seguramente va a ser igual Como crías un hijo Que huevada Me voy a ir mal No, no creo que llegue ¿No? Quiero ir en el tren En el tren En el tren En el tren O sea En mi colegio como tal Nunca pasó así Pero sí fue como O sea Yo sí me acuerdo de haber Al hecho un Bueno, sí me pasó Después también en mi barrio Pero un men ¿Qué pasó? ¿Por qué te ayudan? Llegando a la casa Me van a pegar Así ya se me llega Ya se la sabe ya La clase que esa mamá No quiere hacer racha en el colegio Le dice Puta, llegando a la casa Te vas a dejar tu mierda Al la mierda Entonces ya sabe ya Puta, llegando a la casa Me van a pegar Estaba ayudando Y Daba penita ¿No? Había otros cagones que se reían Si no, pero No, ya, la verdad No va a pegar Está fuerte Está fuerte el asunto Porque te peguen Está bien feo La típica No, sí A mí me acuerdo que mi mamá No era así como que O sea Yo nunca había hecho Algo tan como Tan malo Por así decirlo Como para que me diga Yo en la casa le voy a sacar tu mierda Que si la llegó a aplicar Capaz con mis hermanos Quizás Recuerdo haber escuchado A mi mamá Hablando algo así ¿No? Capaz con una situación Un poco más A la verga Esta no era Estamos mames Ahí vine Voy a tener el estero humano Este robot Esta madre ¿Qué hago? Pero lo que hacía mi mamá Si como que Me tenía así bien controlado Nivel Ya empezaba yo a hacer algo Que no le gustaba Y lo que hacía Digamos que estábamos No siempre de la mano O sea Siempre me llevaba de la mano Y era pequeñita Ya empezó y me empezaba a apretar la mano Si allá cuando me llevaban Empezaba de apretar la mano yo digo Puta. la estoy cörd Le voy a bajar de huevos Como diri- Como diria este Que le voy a bajar de huevos Ese era el reed ¡Bájale de huevos! Me ha desagerado ¡Oh, la verdad! ¡Se curó de una! ¡Ah! El almen corre más rápido que te alcanza